Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 26 de octubre del 2023. El día de ayer se había dado a conocer la traición de Olga Sánchez Cordero cuando votó en contra de la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy se da a conocer pues la renuncia de una senadora de Morena que de hecho está bastante ligada a Marcelo Ebrard y es que al término casi de la sesión se armó tremenda trifulca con las propias senadoras de su mismo partido. Estoy hablando específicamente de la senadora Malú Mícher. Se dio un encontronazo con Citlaly Hernández. Vemos el siguiente video que estuvo circulando desde muy temprano. ¿Y saben qué iba a decir? y ¿saben qué iba a decir? le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero porque nos dijo Marranos dos veces en sus twitters eso iba a ser, iba a defender a mi grupo parlamentario yo no fui capaz de defender ¿qué fue lo que sucedió? primeramente Malú Míchel presentó una iniciativa a la ley de ingresos para el año 2024 que por cierto no fue aprobada desde ahí pues varios de Morena se molestaron porque realmente estaba pidiendo que para el próximo año se tomara un precio más alto por cada barril que evidentemente exporta México pasando prácticamente unos 20 dólares por arriba lo cual evidentemente es el plan o la estrategia que ha presentado la derecha haciendo alusión a que supuestamente para el próximo año se está pensando poner un precio muy bajo al barril de petróleo en México para que de esta forma Claudia Sheinbaum pues haga su cochinito para las campañas electorales todo ese discurso o sea Malú Míchel estaba apoyando esa narrativa y estaba solicitando que se le diera un mayor precio a cada barril de petróleo que vende México como no fue aprobada luego posteriormente tuvo una intervención el senador Gustavo Madero y pues dice ella que la presidenta de la cámara de senadores que es Ana Lilia y que es una senadora de Morena pues que no le dio la palabra porque pensó tal vez de que iba a apoyar la iniciativa del senador Gustavo Madero y ella señala que lo hizo con dolo porque pues iba más o menos en el mismo sentido la propuesta del senador panista y luego de ahí pues se desató toda esta escena pero vamos a ver exactamente qué fue lo que propuso la senadora Malú Míchel y todo lo que vino aconteciendo para que ella decidiera pues renunciar a Morena como senadora de la república y en nombre de mis compañeras y compañeros senadoras y senadores presentamos esta reserva que concidimos en considerar con las condiciones económicas del mundo y tendrán efectos beneficiosos en nuestro país y uno de los más importantes es precisamente la recaudación fiscal lo cual se verá reflejado en los ingresos recaudados por concepto de IVA a través de la venta de barril en Pemex para 2024 derivado de los conflictos sociales y políticos en Medio Oriente la incertidumbre respecto a la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos los conflictos geopolíticos entre China y Estados Unidos el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y ahora el conflicto palestino-israelí el precio del petróleo será más alto con un incremento estimado en 3 dólares superior a lo establecido en los criterios de política económica presentados ante la Cámara de Diputados en el mismo sentido se prevé un aumento en el consumo por lo que se proyecta un aumento en la recaudación por el IVA y la estimación que se hizo es menor que en 2023 por ello en este marco supongo que los recursos suponemos que los recursos adicionales sean destinados a áreas prioritarias como salud educación infraestructura y seguridad no estamos siendo más que consecuentes con las serias necesidades que todavía prevalecen en nuestro país por lo anterior le solicito atentamente se apruebe la propuesta presentada la cual como ya lo señalé busca robustecer la atención en rubros tan importantes que traerán un beneficio inmediato y tangible para todas las mexicanas y mexicanos solicito a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la senadora Malú Mícher Camarena no se admite a discusión señora presidenta en consecuencia el dictamen se mantiene en sus términos muchas gracias presidenta yo creo que es importante que entendamos la magnitud de la tragedia que está viviendo en este momento Guerrero recuperar la economía de Guerrero va a ser fundamental en los próximos días y en este momento tenemos la posibilidad de incrementar los ingresos para el gobierno federal con algo muy sencillo me sumo a la propuesta que ha hecho Malú Mícher de incrementar el precio del barril de petróleo es increíble que lo pongamos a 56 dólares cuando es obvio que está más de 80 dólares la propuesta que estamos haciendo en esta reserva es que se incremente de 56.7 a 76.7 dólares con eso tendríamos un incremento de 268 mil millones de pesos el sistema electrónico para registrar la votación hasta por dos minutos algún senador o senadora que falte de emitir el sigue abierto el sistema senadora Bañuelos pido por favor algún senador o senadora que falte de emitir el voto sigue abierto el sistema el senador según el sistema son 46 votos a favor 51 en contra no se admite discusión señora presidenta en consecuencia el dictamen se mantiene en sus términos cuanto presidenta muchas gracias la secretaría la instruyo la secretaría haga las consultas diferenciadas para su votación tal como lo ha manifestado ya concluyó su tiempo senadora Malumich senador Gustavo Madero le informo que no hizo ninguna propuesta para adicionar ningún artículo si aquí está esta es la reserva de los 18 mil millones de pesos está firmada y recibida por la mesa usted reservó el 1 el 2 el 10 y 22 exactamente es el segundo el artículo 2 segundo párrafo este es el artículo primero y el artículo octavo noveno y décimo de la ley de ingresos de la federación aquí está esos no los reservó senador pero aquí me están haciendo una pregunta las reservas que hizo son las que están registradas aquí están las reservas registradas y firmadas quiere aceptar la pregunta o no presidenta no, no lo autorizo senador porque ha agotado su tiempo senadora Malumich ya agotó su tiempo el senador Madero las preguntas quedan a juicio de la mesa directiva y la presidencia no lo acepta senador instruyo a la secretaría de lectura del reglamento artículo 77 del reglamento instruyo a la secretaría para que dé lectura del mismo no grite senadora yo la voy a escuchar permita que den lectura al reglamento doy lectura señora presidenta artículo 77 los senadores pueden solicitar al presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto de que se trata si el presidente admita la solicitud y el orador acepta la pregunta se desahogan en los tiempos reglamentarios la respuesta a una pregunta no da lugar a réplica es cuanto señora presidenta el reglamento establece claramente que la presidenta determina si hay lugar o no para que se haga la pregunta había agotado ya su tiempo el senador se le había autorizado el tiempo por cinco minutos ya se había agotado el tiempo senadora proceda la secretaría a dar trámite a las peticiones que ha hecho el senador gustavo madero consulta la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva que propone modificar el artículo 2 segundo párrafo del proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la federación quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano presidenta solicito que sea el voto quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano solicito que el voto sea por nominal presidenta orden en la sala solicito que el voto sea nominal su tiempo ya terminó senador Madero su tiempo se agotó senador Madero senador Madero el tiempo de su participación ya se agotó solamente solicitar que sea nominal mi voto gracias presidenta senadora presidenta la pregunta es le va a dar y ofrecer una disculpa a usted a nuestra compañera la senadora Malú Michel quien pidió el uso de la palabra permítame la pregunta era para la oradora está usted interrumpiendo a la oradora senador Rojas permítame permítame para quién es la pregunta permítame porque usted no nos ha dado la palabra en varias ocasiones le exijo que nos respete a todos por igual sobre todo a una compañera la senadora Malú Michel quien pidió el uso de la palabra y era para defender a nuestro grupo parlamentario de Morena porque el senador Madero nos había dicho a todos los de Morena Marranos dos veces en su Twitter eso eso es una falta de respeto y muchos de nosotros pedimos el uso de la palabra para defender el derecho que ella tenía de precisamente fijar posición mi pregunta es le va a ofrecer la disculpa usted a la senadora Malú Michel por ofenderla y por además no respetar su investidura permítame 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 senadoras senadores con qué objeto senadora Mónica Fernández una moción de orden presidenta si usted me lo permite o mejor dicho un llamado estamos en un debate ya es muy tarde los ánimos están pues digamos que un poco efervescentes en todas partes yo le pediría que bajo su conducción y también un esfuerzo de todas las compañeras y los compañeros que podamos abocarnos al tema para el que estamos aquí ahorita en este momento procesal la senadora está presentando una reserva que pueda presentar su reserva que si hay alguna pregunta o algo como marca el reglamento respecto a la participación de la senadora pues a lo mejor si ella lo acepta es conducente pero no dé pie a temas que no son el contenido de esta sesión se lo pedimos por favor y le pedimos a todas y a todos que no nos desviemos de los temas para los que estamos aquí muchas gracias gracias senadora con qué objeto senadora Citlali solo presidenta y me disculpo con la oradora pero hacer un llamado a todas y todos los senadores a que respetemos a la presidenta yo me pregunto en voz alta lo que pienso el senador Madero hace un rato se comportó como si fuera presidente de la mesa queriendo dar la palabra lo que acabas de hacer senador Rojas con todo respeto es una falta de respeto y yo me pregunto y lo dejo al aire para la reflexión de todos si la presidenta fuera hombre le estarían tratando de hacer lo mismo que están haciendo o sea respetemos a la mesa respetemos la conducción de esta sesión la lleva la presidenta de la mesa directiva y yo hago un llamado a que respetemos a la presidenta muchas gracias continúe la oradora luego de que la presidenta de la mesa directiva del senado Ana Lilia Rivera le negó el uso de la voz a la senadora Manu Mícher se confrontó con su vacada y anunció su renuncia a Morena yo realmente yo creo que es más que nada porque ella es la operadora de Marcelo Ebrard en el senado de la república y era prácticamente la misma propuesta que hicieron los diputados marcelistas bueno estoy refiriendo obviamente a los legisladores de la cámara baja y en este caso estamos viendo como Manu Mícher estaba presentando la misma propuesta o sea van en ese mismo sentido solo que aquí yo creo que ya de por sí Manu Mícher pues está bastante molesta con Morena porque no quedó Marcelo Ebrard y al final de cuentas pues esto es un pretexto solo para salirse porque en realidad no era como para tanto pero bueno ella dice que iba a confrontar al senador Gustavo Madero pues amigos así están las cosas en el poder legislativo nos vemos en un siguiente video espero que le tengan un excelente día saludos bye bye